Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover Vocal Coach y en el día de hoy vamos a analizar la voz del cantante Rafael Negrete. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Recibirás una reacción tal y como las que ves en el canal, pero hecha para ti, con todas aquellas cosas que no estás haciendo bien y una rutina especializada para que puedas solucionar aquellas cosas. Te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, a raíz del último análisis sobre la voz de Lorenzo Negrete vamos a seguir con la dinastía de los nietos del señor Jorge Negrete y esta vez le toca el turno a Rafael Negrete y vamos a ver qué tal suena porque la gente me dice que también me voy a quedar muy sorprendida de lo que voy a escuchar. Así que no voy a perder más tiempo y vamos directamente al análisis de su canción. Vamos allá. A que es maravilloso chicos, escuchar esto allí presente tiene que ser maravilloso. Los instrumentos, lo que te hace sentir cuando es en vivo, cuando no es esa música enlatada, que es a lo que estamos acostumbrados ahora. Es como que poco a poco se va perdiendo esto de prepararte, vestirte guapo, ir a un concierto, a presenciar el instrumento vivo. Por unos ojos negros y cualquier pedazo de amores, hace bien que tuve anhelos, alegrinas y sin salores. ¡Ay, madre mía, del amor hermoso! De verdad, chiquillo. Ay, por favor. Por lo que estuve leyendo, creo que Rafael Negrete es un tenor. Me encanta, me encanta, porque tanto Lorenzo como Rafael han heredado una cantidad de matices de su abuelo. Por supuesto, su abuelo yo creo que es imbatible, es una cosa muy difícil de superar, sino imposible de superar. Un maestro en lo suyo. Pero la verdad es que Rafael y Lorenzo no se pueden quejar, pero bajo ningún punto de vista no se pueden quejar de lo que han heredado. Como dicen por ahí en los comentarios, lo heredado no es hurtado y toda la razón del mundo. ¡Maravilla! Esto, a esto me refiero con la voz viva, ¿vale? La voz es un instrumento, como un instrumento de viento, como un instrumento de cuerda. La voz es otro instrumento más. Saber utilizar el aparato fonador en condiciones es tremendamente complicado y se requiere de un proceso de aprendizaje continuo. Manejarla como si fuera algo uniforme en toda la extensión del rango vocal es lo más difícil, que suene uniforme en todos los aspectos, ¿no? Y es maravilloso cuando se hace bien. ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! Pero, ¿te fijan? ¡Guau! Madre del amor hermoso. Viejo amor, estamos en un re... Es un re sostenido. Cuatro de un viejo amor. Pero se dan cuenta, ¿no? Cómo puede él controlar ese vibrato desde que empieza hasta que termina la nota de manera regular, uniforme ahí es donde se notan esas cositas de las imprecisiones, cuando la voz no tiene el suficiente apoyo el suficiente sostén, es cuando se nota ese temblequeo esas cosas que ustedes ven que no termina de cuadrar bien, aquí cuando una voz tiene un buen soporte, un buen apoyo y es cuando se disfruta realmente como si estuvieras escuchando un disco bonito chiquit 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 esto es maravilloso chicos, lo mires por donde lo mires es maravilloso, madre del amor hermosa si a mí me ponen en un concierto así, me la paso llorando desde el minuto uno hasta que acabe te lo juro por Cristo porque a mí la música me despierta todas esas sensaciones soy hipersensible con la música no lo puedo evitar, cuando algo me gusta cuando algo me hace liberar, me hace sentir es inevitable que yo lo responda en forma de lágrimas no lo puedo evitar mira la cara de de orgullo te estás disfrutando del momento simplemente esto vamos a volver a escuchar esto fijaros como juega con los volúmenes de adentro interno lo proyecta hacia afuera voz llorada también súper súper indispensable para poder interpretar una pieza como esta sus progresas son olvidados de un viejo amor que se olvida y se deja de un viejo amor que no se almas y se aleja pero nunca es tan importante hacer hincapié en algunas palabras importantes nunca tiene que resonar muy bonito madre de triste del amor hermoso sol sostenido amor vamos a ver la última nota madre del amor hermoso no me la esperaba tan alta por dios por dios chicos que pobre mía del amor hermoso pero les iba a decir que les han dado a estos chicos pues que les han dado la sangre les han dado que les van a dar que maravilla de verdad madre mía es que da gusto es que da gusto escuchar este tipo de cantantes bueno al menos a mí me da muchísimo gusto me da esperanza me da alegría me lo da todo de verdad chicos escuchan tantas cosas malas que escuchar esto es como me ha devuelto la vida de verdad chiquillo oh como me gusta de verdad los dos tanto rafael como lorenzo son espectaculares chicos son espectaculares me encantaría que los escucharan más porque esto es maravilloso los dos hermanos chicos pero pero de verdad es que tenéis unos talentos que no se puede creer que no se puede creer y está en nuestras manos promoverlos escucharlos y hacerlos crecer está en nuestras manos hay que conseguirlo de alguna manera es maravilloso chicos les agradezco tantísimo que hayan insistido tanto en que escuchara también a Rafael Negrete porque obviamente merece su lugar en el canal claro que sí claro que lo merece me encantan me encantan los dos chicos me encanta Rafael me encanta lo que ha hecho y esta pieza y esta canción es completamente maravillosa gracias a todos por haberme lo recomendado ya saben chicos que vuestros likes suscripciones y colaboraciones con el canal hacen que vuestros artistas vuelvan al canal así que es súper importante antes de retirarse de este vídeo le den al like si les ha gustado realmente y ya saben que me haría muy feliz también si me siguieran en mis otras redes sociales me pueden encontrar en Instagram en TikTok en Twitter en Patreon en Facebook también estoy allí subiendo material cada día así que les voy a mandar un besito enorme desde Barcelona no te olvides de suscribirte al canal que llevas tiempo siguiéndolo y no te suscribes les voy a mandar un beso muy grande desde Barcelona y muy buen trabajo para todos ¡Muah!